¡Hijo el show de Vianney! ¡Ahhh! 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 ¡Me llamo! ¡Voy a matarme! Y estoy viendo telefe por estas cámaras, caras de verga. ¿Qué es que no te estoy viendo? ¡Ja, ja! ¡Ah! Y no soy un puto televisor, soy una mierda. Entiende tu puta lápiz, gente de mierda. Soy una puta. Y hablamos, mierda, una persona más famosa, estúpida, y ha 7 años, y está en recadencia a alguien, digo, cuentas más. ¡Puta noche! ¡Hoy vamos a violar con esta puta duplica de mí! Y tu familia, soy una mierda, buenas, malas noticias. Yo soy una mierda, y no soy hostil, parajo. ¡Ah! ¡No! ¡Se me lengua la traba! ¡Más a los imposibles! ¡Carajo! ¿Qué sabe el qué digo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y pueblo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum, no! ¡Se me lengua la traba! ¡Oh, oh! ¡Pum! ¡Se escondió! ¡Pum! ¡Videó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sé! ¡Y yo sé violar a las personas más jóvenes que yo! ¡Y no solo eso! ¡Soy gay! ¡Me tira todo de la baile! ¡Saludos, gente! ¡Papu! ¡De YouTube! ¡Un video para más, mi gente! ¡Eh! ¡Papu! ¡Eso está mejor! ¡Te voy! ¡Eh! 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 ¡No, papu! ¡No, papu! ¡No, papu! ¡Se persigue! ¡Estúpido! ¡Puto! ¡Inseguro! ¡Ah! ¡Puto! ¡Maldito! ¡Venite para acá, vamos! ¡No! ¡Maldito! ¡No me pasa! ¡Voy a escapar! ¡Maldito! ¡Ah! 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 A esta poquito de culón, puto televisor. ¡La cabeza del pastel! ¡Soy una mierda! Se enojó ¡Pendejo! ¡Perihistórico! ¡Puto! ¡Puto zorro! ¡Mierda! ¿Quién es que me dé un chorrío, verdad? ¡Mi tío! ¡Puto zorro! ¡Mi tío! ¡Quiero que se muera! ¡Mi tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Como! ¡Venga! ¡Yo soy! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Todo era! ¡Ay! ¡Porque yo estoy con mi sobrino! ¡Mi sobrino! ¡Quién me pepe ludo! ¡Y yo lo voy a matar con Sida! ¡Cuántos sobrinos! ¡Tú no te la crees! ¡Porque eso te vas a merecer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Mi tío! ¡Ah!